qué pasa chavales me he calentado resulta que hace unos meses tenía el típico itoigawa que viene de japón retorcido con las curvas y tal que se empezó a poner marrón 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 y cuando fui a mirar empecé a rascar todo el tronco y no tenía vena viva se estaban muriendo lo normal hubiese sido tirarlo pero como seguir rascando llegó un momento que había vena viva entonces decidí cortar por ahí y plantarlo lo metí en esta maceta con a cadama y un poquito de pómice y lo plante pues aquí está el resultado ha brotado como un loco ha sacado raíces a cañón ha cogido mogollón de verde hoy lo he visto por ahí que lo tenía en un rincón y me calentado para ver cómo estaba me calentado me calentado lo voy a trasplantar por un lado ha mejorado porque el primer tramo era recto y nos quedamos con las espirales pero no sólo eso sino que las ramitas que habían quedado en estas ramas bajas también han echado raíces y las vamos a plantar por separado para hacer esquejes yo tengo aquí una maceta preparada una maceta pequeña voy a sanear un poco esa zona lo voy a plantar aquí y ahora os enseño cómo queda todo listo aquí está el resultado hemos sacado cinco buenos plantones grandes para seguir trabajando formando esquejando injertando y hemos sacado una planta que yo considero que es bastante buena la base es gordita el movimiento es chulo ya me he permitido poner aquí un alambre para colocar un poco la primera rama que se venía mucho hacia el frente le he metido un tensor por detrás fijaros que la base es muy buena es el tensor citó como tira de la ramita para atrás aprovechando las raíces y y bueno un material brutal para haber estado muerto creo que hemos salvado los muebles muy bien os voy a enseñar más cosas acabo de cortar este también era un trozo de un árbol que había injertado que al final decidimos hacer más pequeño y lo acabo de cortar está petado de raíces pero hasta el punto que fijaos como salen por todos lados este bueno ahora ya tiene un poquito de alambre será un semicascada o igual lo separamos y hacemos tres troncos bueno vamos a ver qué hacemos con él aquí ayer saqué también otras dos bolitas con otros dos buenos esquejes ya gorditos bueno a codos y ahí tengo y tengo algunos más de algunos que tengo arriba y os voy a enseñar la zona hito y agua bueno aquí tengo unos pocos que vamos trabajando vamos retorciendo abriendo charis van saliendo cosas bonitas y esta es la zona hito y agua que hay unos cuantos y ayer que estos acabo de hacer las fotos ahora para subirlos a la web fijaos de aquí se cortaron los acoditos aquellos y mirad qué troncos más chulos evidentemente sobraban en el diseño para allí no tenía mucho sentido los ten y bueno no es que me apasionen y decidimos eliminarlos y hacer y hacerlos para nuevos árboles y estos son los hitos que voy que voy trabajando los me parecen súper divertidos material muy versátil que poquito a poco pues bueno les vamos buscando las cosquillas y van van quedando van quedando van quedando chulos el que os acabo de enseñar lo corte de aquí ese es el corte porque el árbol bueno creo que ahí es suficiente y toda esa madera volada va a quedar va a quedar muy bien y nada seguimos dando caña haciendo haciendo más cositas más más injertos más esquejes a seguir trabajando nos vemos pronto chavales